Payasos malditos. La dualidad, bendita dualidad que nos contiene. Podemos ser demonios y ángeles, o actores dramáticos y payasos que detonen risas. Sin embargo, muchas veces, esas risas las necesita el payaso en el escenario, para que su lado hostil, su lado macabro, no salga a la luz. Y asesine. O cometa crímenes horrendos, que marquen a toda una sociedad. De eso hablaremos en este video, queridos suscriptores. De los tres payasos reales, más malditos de la historia. Mentes perturbadas, que regalan risas, a la luz de los reflectores, pero que cegaron vidas, en la oscuridad perturbada de su mente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Comenzamos. Número 1 Jean Gaspar de Vero, alias Pierrot. La suave penumbra cayó sobre las siluetas de los viejos edificios en la ciudad de París. Había una brisa fría que rozaba los adoquines mojados, y la niebla de la madrugada se devoraba la ciudad, pintando un lienzo lúgubre perfecto para la narración de esta historia inquietante. Aquí, en estos rincones oscuros, es donde actuaba Jean Gaspar de Vero, más conocido entre el público como Pierrot. Recluso en el teatro de Fionnambour, de los equilibristas, su máscara blanca y traje de satén, adornados con volantes bordeados de negro, se convirtieron en su piel, su armadura, su identidad. Su personalidad en el escenario era oscura, intrigante, atrapando al público en la ilusión del suspensivo silencio, antes de sus actuaciones. Conocido por su pantomima, Pierrot hablaba por sus expresiones y gestos más que por palabras. Con su rostro pintado de blanco, sus ojos brillaban de manera intimidante, como estrellas violentas en la noche oscura. Una vez fuera del escenario, su vida adoptaba un tono igualmente macabro. La notoriedad que ganó por su actuación en el escenario, no se comparaba con la infamia que obtuvo por un incidente en la vida real. Un día, mientras de Vero paseaba por las calles de París, un niño lo insultó. Quizás la ofensa invocó al verdadero monstruo debajo de la piel del payaso, pues el amado Pierrot respondió con ira, golpeando mortalmente al niño con su bastón. Francia quedó en shock. El querido payaso que los había hecho reír y llorar, se había convertido en alguien irreconocible. La tragedia fue seguida por un juicio altamente publicitado. De Beru era defendido por los mismos fans, que una vez lo habían aplaudido. Gente que clamaba que se le tratara justamente, que se le perdonara su crimen. En una extraña vuelta de los acontecimientos, el jurado absuelve a De Beru, citando la provocación como la causa de su arrebato. Provocación. ¿Cuántos hemos sido provocados? Y nuestras mentes no se distorsionan. A pesar de esta absolución, el incidente manchó para siempre la imagen de De Beru. Pierrot, el payaso, ya no podía ver a su público a los ojos sin ver miedo, desconfianza y repulsión. Sin embargo, De Beru no huyó de su reputación, sino que se aferró a su desgracia, su oscuridad, y la usó para redefinirse. Regresó al escenario más fuerte que nunca. Sus actuaciones eran ahora más apasionadas, más proféticas, casi tan oscuras como su alma. Sin embargo, había una tristeza en sus ojos que no existía antes. Una tristeza que resonaba en el silencio entre sus actuaciones. En el fondo, De Beru se había convertido en la encarnación de la tristeza que su personaje simbolizaba. Tal vez siempre había sido un poco así. Incluso antes de que él mismo lo supiera, tal vez el macabro incidente de su vida no fue más que un preludio de lo que eventualmente se convertiría en el payaso más inquietante de la historia. La vida y legado de De Beru son un recordatorio desgarrador de la improbabilidad y la incertidumbre de la vida y la muerte, y de cómo el manto del arte a menudo puede cubrir las sombras más oscuras de la humanidad. Número 2 John Wayne Gacy Alias Pogo el Payaso Estados Unidos Década de 1970 La residencia silenciosa de una figura macabra escondida tras una máscara cómica. Aquí, en las entrañas de Chicago, Illinois, John Wayne Gacy, más conocido entre sus ingenuos espectadores como Pogo el Payaso, vivía y actuaba. Para la vista casual, Gacy era un hombre exitoso, un emprendedor, y lo más desconcertante, un payaso considerado amigable. Anunciaba sus shows en fiestas infantiles y eventos de caridad, envolviendo su verdadera naturaleza en viejos trucos de magia y risas. Entre globos de colores y sombreros de papel, la cara pintada de blanco de Pogo, los labios rojos exagerados y los rizos rojos, parecían invitantes, inocentes incluso. Las festividades terminaban, y Gacy desaparecía tras bambalinas, dejando ecos de risas y una tranquilidad perturbadora. La noche se adueñaba del día cuando Pogo se desvanecía, dando paso a la inquietante saga de John Wayne Gacy, el asesino. En privado, en los recintos oscuros y húmedos de su sótano, las historias de sangre y horror se desvelaban. Rapto, tortura, asesinatos, hechos tan horripilantes que casi parecen ficción, pero no lo eran. Los fantasmas de al menos 33 jóvenes, víctimas de su terror, rondaban su hogar, sus cuerpos ocultos, sus voces silenciadas, sus cuerpos muy cerca. Las desapariciones y la desesperación de las familias, tejen una intrincada trama de desolación y angustia en la comunidad. Los padres aferrándose a la esperanza de reencontrarse con sus hijos, desaparecidos. Su fe agonizando lentamente cada día que pasaba. Finalmente, el horror es desenmascarado. Un joven logra escapar de las garras de Gacy y acudir a las autoridades. John Wayne Gacy es arrestado y sus atrocidades son llevadas a la luz. Al descubrir la cantidad de homicidios perpetrada por Gacy, la nación queda paralizada entre el shock y el asco. El juicio de Gacy fue uno de los más tumultuosos de su tiempo. Se descubrió que no mostraba remordimiento, ni arrepentimiento por sus crímenes. Su deseo por la sangre y el control, su sadismo y su falta de empatía, expusieron la naturaleza de un verdadero monstruo. La sentencia fue clara. La pena de muerte. La legendaria historia de John Wayne Gacy, Pogo el payaso, dejó una permanente cicatriz en la odisea de la humanidad. La brutal realidad era que el hombre que se ocultaba tras la bonita fachada del entretenimiento y la risa, era realmente un depredador. La cuenta narrada de Gacy sigue siendo un recordatorio sombrío de lo que puede esconderse detrás de una sonrisa y cómo, incluso en el universo del entretenimiento, la oscuridad puede penetrar y cambiar la forma en que vemos las cosas más inocentes. Pogo el payaso no solo cambió la percepción de un payaso, sino mostró cómo la maldad puede acechar en los rincones más insospechados. 3. Amon Paul Carlock Jr., alias Clutzo el payaso De la polvorienta ciudad de Springfield, Illinois, emerge una figura contradictoria. Un hombre cautiva a la gente, pero también evoca una inquietante repulsión. Su nombre es Amon Paul Carlock Jr., pero más conocido por su apodo, Clutzo el payaso. Clutzo, un exoficial del Departamento de Policía del Estado, abandona una carrera en la ley para adoptar un manto más alegre, o al menos en apariencia. En la superficie se presenta como un personaje de alegría desmedida, con una actitud traviesa y un acervo de chistes que hacen reír a carcajadas a quienes lo rodean. Adornado con su traje colorido, su rostro cubierto de pintura blanca, nariz roja, aplausos y bailes, Clutzo es el centro de atención. Detrás de la risa y lejos de los focos, la realidad de Clutzo se oscurece en una sombra de misterio y temor. Amon Paul Carlock Jr. se convierte en objeto de sospechas y eventualmente en el centro de una investigación que lo señala como un depredador que se oculta tras la piel de un payaso. Su carácter vibrante, su habilidad para evocar risas y más risas en los niños, era todo, era un elaborado disfraz para su perturbada mente. Su obsesión por volverse un símbolo de alegría, era en realidad, una herramienta para llevar a cabo actividades perturbadoras, atrayendo a los inocentes con la promesa de risas y diversión. La sombra de Clutzo, ensombrece aún más su acto de payaso, cuando, en 2007, es detenido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, acusado de posesión de pornografía infantil. Este golpe final se convierte en la máscara que se desprende, revelando a Carlock como un hombre oscuro que explotaba la inocencia. La noción de autoridad, tanto en su antiguo papel de oficial de policía, como en su disfraz de payaso, lo posicionaba como una figura de confianza. Y este es exactamente el tipo de confianza que fue descaradamente explotada para cometer actos viles. Atrajo a sus incautos espectadores con el personaje de Clutzo, y, una vez bajo su sombra, se transformó en Neymon Paul Carlock Jr., un hombre que los menores aprendieron a temer. El escándalo que envolvió a Clutzo despertó una categoría distinta de horror, la de una amenaza oculta a plena vista. Esto planteó interrogantes fundamentales sobre quienes son realmente las figuras de autoridad y cómo la confianza puede ser explotada. Las repercusiones de sus actos no solo sedimentaron una sombra oscura sobre su propia vida, sino que también mancharon la profesión de payaso, lanzando viejos miedos sobre la presencia siniestra detrás de la pintura facial y las bromas. Las risas que una vez fue capaz de evocar dieron paso a la aprehensión y a la incertidumbre. A pesar de su arresto, las ramificaciones de sus acciones persisten. Clutzo el payaso, una vez un símbolo de risa y alegría, ha dejado un legado oscuro. Su historia perdura como un amargo recordatorio de la corrupción que puede surgir de la confianza mal puesta y de los peligros que acechan cuando un lobo se viste de oveja. Lo peligroso de estas tres historias es que los lobos perturbados siempre están a nuestro alrededor y siempre, siempre estarán disfrazados de entes inocentes, que más que ovejas, son personas atrayentes y malévolos que solo aquel que tenga una vista aguda podrá percibir la mirada de la maldad detrás de un payaso que no sonríe, mientras piensa cómo extinguirá nuestras vidas. Y tú... Y tú... le temes a los payasos. Terror absoluto. Todo se transforma. Excepto el miedo. Suscríbete al terror. Si te gustó nuestro contenido, compártelo con aquel ser que entiende tus gustos siniestros y activa la campana. Te puedes ganar un globo rojo. Ha 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 Gracias por ver el video.